¡Buenos días, señoras y señores! Hoy es viernes, se nos acabó la semana. ¡Qué tristeza! Pero lo bueno es que tenemos dos días para pasarla muy bien con la familia, con los amigos. Antes de que se me olvide, Ricky Ferrer, un beso, nos encanta saber que nos minas. Igual la tía Anita, que sabes, estamos aquí para darte lo mejor en esta cocina para de cocinar en casa. Así que un beso a mis dos chicas ahí, que yo sé que nos vienen siempre. Y claro que sí, chiquita y hermosa, claro que sí, para nuestra, un botón también. ¡Buenos días tú! Gracias, Chef Mario. Amigos, muy buenos días y bienvenidos. Saluditos a todas las personas que se comunican siempre con la producción de Secretos de Cocina. Hoy estamos muy emocionados en este día viernes, porque además de que ya viene otro fin de semana para descansar y compartir en familia, hoy tenemos un programa especial porque nos vamos a ir a la nueva sección que se llama Delibox. ¿Y qué consiste? Les voy a platicar un poquito en qué consiste para que ustedes también se animen a enviarnos sus preguntas. Envíenos todas aquellas consultas culinarias que quieran hacerle a Chef Mario y nosotras aquí les vamos a ayudar con muchísimo gusto en nuestra nueva sección... Delibox. Delibox. Esta es una duda que nos mandó Jamie Rodríguez, que ella dice que por qué cuando hace un envuelto se separa el huevo de lo que está haciendo. Así que hoy voy a hacer un chilito relleno bastante rico, bastante rápido y les voy a dar el truco para que no se separe esto, el huevo de lo que estamos envolviendo. Es una forma muy fácil de hacer y tiene algo muy curioso que tal vez se nos pasa por alto, pero vale la pena saberlo. Pero para mientras vamos a ver ingredientes. Así que apúntenlos. Vamos a ver, para estos chiles rellenos vamos a utilizar maicena la original, 5 cucharadas de fécula de maíz de maíz de la original, 1 taza de harina, 4 huevos, 4 chiles dulces, asados y pelados, 1 libra de carne molida, 2 papas cortadas en cuadros, 1 zanahoria cortada en cuadritos, 1 cebolla picada, 1 libra de jota de empicaditos, 1 diente de ajo, 1 taza de aceite, pizca de sal y pimienta. Vamos a comenzármelo por lo principal, que es a poner la carne, con un poquito de aceite nada más, el otro aceite también ya lo tengo listo para empezar a freír. Entonces acá que vamos a hacer primero, vamos a comenzar con la carne molidita, que caliente bien la sartén, vamos a poner la carne directamente ahí, cebolla picada, voy a, lo juro que no voy a, no voy a ver, se los prometo. Vamos a picar la cebollita, fina, ok, y quítemela, quítemela de aquí, quítemela porque lloro. Muy bien, tengo cebollita. Otra cosa que yo he comprobado, es cuando, estamos cocinando la cebolla, el primer momento en que se echa en la sartén, suelta un vapor que se te queda impregnado, en la ropa, en el pelo. Eso es, eso es parte de. En ese momento hay que ventilar la cocina, abrir ventanas, abrir, bueno no sé cómo estará dispuesta su cocina, abrir puertas, yo ya no, ya no, ya te hice por vencido, pero sabes que una mujer tiene el pelo largo. Llego con los amigos al cine, ya llegué al cine, muchachos, ¿qué vamos a ver? Tienes buenas cebollas. Chef, vale esa carnita, ¿qué hiciste? Entonces, es normal ya en lo que somos chefs, siempre andamos con olor a ajo en las manos, también es normal. Muy bien, vamos a poner un poco de zanahoria. Ok. También vamos a picar, vamos a hacer un picadillo, picadillo así rapidito, para irnos luego a hacer los chilitos. Ojo con los chilitos, pónganlos a, métalos en el horno, si quieren, o los ponen a asar sobre las brasas, para que se escalde la piel, y así la puedan retirar fácil. Los pusimos a asar, los ponemos adentro de una bolsa, y los vamos a pelar, luego para que queden bien bonitos y limpios. Vamos a picar acá, quizá ya lista la zanahoria, cuadritos finos. Ok. Ahí calientita la zanahoria, ven, miren, ahí así, cuando está bien, bien caliente la sartén, la carne se va sellando, y no suelta, este montón de líquidos que suele soltar a veces, cuando la sartén no tiene buena temperatura. Vamos con una papita también. Sacamos. Esto se va a cocinar rapidísimo, por eso no hay problema de que la pongamos cruda, son pedazos pequeños. Y se va a ir cocinando, también se le puede poner algún caldo, y se va cocinando un poquito más rápido. eso va a quedar muy bien, vas a ver, ese picadito va a quedar espectacular, para rellenar mis chilitos rellenos. Y lo que tú dices es muy, muy, muy cierto, le ponemos un caldito, y esto va a quedar genial. Ejotes, para completar, pues, todas esas verduras que llevan nuestros tradicionales chiles pimientos rellenos. son riquísimos, no te puedo negar, los chiles rellenos son... Y cuando se comen entre panito también, es algo muy tradicional. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con esta receta. No se muevan donde están. Amigos, en la primera parte de la receta, Chef Mario puso a cocinar la carne molida y las verduras, que son las papas, la zanahoria, cebolla y ejote. Muy bien, ¿y sus tareas, señorita? Sí, puse tensión. También se puede hacer con carnita picada, dice nuestra productora. Sí, sí. Chiles, pimientos rellenos estamos haciendo. Bueno, vamos entonces aquí a lo curioso del asunto. ¿Qué vamos a hacer? Para que nos queden muy bien estos chiles rellenos, primero, como les digo, los vamos, los vamos a, el envuelto del chile, para que no se caiga el huevo de lo que vamos a envolver. Miren, esto, esto cuando salga esto, esto no es agua, porque yo no lo metí en agua, esto es el aceite de los chiles, queda muy, muy bien. Ese es el asado, ¿no? Lo que estás haciendo es el asado del chile pimiento, fueron en horno. Fíjate, ese lo puse al horno, miren, pero ese es todo el aceite. No es agua. No, este no es agua, es el aceitito que es espectacular. Qué rico. Entonces, lo vamos a pelar con cuidado. Esto es, si lo vamos a hacer, chiles rellenos, tienen que estar bien pelados, porque si no, la cáscara es muy lisa y no se deja ahí. Y no, es cuando hacen, a veces me preguntan, chef, miren, yo he llevado camarones empanizados y se les cae el empanizado. Le preguntan, ¿le quito la cáscara? No, le dejé con cáscara. Problema, hay que quitarle la cáscara. Claro. Entonces, miren, acá abrimos, retiramos las semillitas. O sea, lo ponemos en el horno a asar enterito, solo lo limpian y se va al horno. Enterito, ajá. Bueno, si ustedes se le pueden quitar de una vez esto, no hay ningún problema. Es aceite, ese es un aceite natural, por eso yo siempre recomiendo cuando hagan chilitos, no los, no los pasen bajo el chorro porque pierden. Ok, ahora sí, nos vamos con el secreto. El secreto es, uno, tenemos que tener bien, 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 pero súper bien batidas las claras del huevo. Si no están bien batidas las claras del huevo, va a ser problema. Déjenme poner, ando buscando dónde poner, aquí lo tengo, las yemitas. ¿Sí? Vamos a separar entonces claras de yemas. ¿Sí? Miren, uno es cero yema en la clara, eso es un secreto, el otro es, el trasto tampoco no debe tener mucha agua, porque entonces hace que resulte de diferente manera. El trasto tiene que estar limpio, seco, completamente. Limpio y seco. no tiene que caer ni una gotita de yema en la clara. Lo más directo cuando haces esto y haces para el último huevo, se te rompen, ese risco y mira. Volver a empezar, Mario, y guardar esos para hacer huevos revueltos. Muy bien, listo. Ahí está. Ahora nos vamos a ir, lo pueden hacer con la batidora, lo pueden hacer a mano. Esto es como mejor se les dé. Nuestro chef es una batidora humana. Aquí miren, vamos a llevar. Chef, y el truquito que dicen de ponerle una pizquita de sal. También, también funciona bien. Pero aquí el mejor secreto es cuando las yemas, perdón, cuando las claras ya estén en punto de nieve, lo ponemos en baño de María y no sé que la temperatura cambie y no se nos baje y nos queda muy, muy, pero muy bien. ¿Baño de María caliente o frío? Frío. Si lo ponemos caliente, esto va para abajo. Ajá, muy bien. Baño de María invertido. Correcto. Vamos a abatir aquí bien. Esto es lo que no a todo el mundo le gusta, mira. Esto es un poco cansado. ¿Quieres que preparemos el baño de María invertido? Claro que sí, busca un poquito de hielo por ahí. Vamos a provocar hielito por aquí. Miren, este ya está casi en buen punto. Vamos a dar otro poquito más. O lo pueden hacer con la batería eléctrica. En mi casa tengo yo un refrigerante que es cuadradito. Ponen la saliaba y lo vas así. Y eso sube increíblemente rápido, aunque no lo crean. Bueno, este ya está casi en punto. Muy bien. Lo ponemos el baño más bien vertido. Ahora vamos a empezar a rellenar estos chilitos. Pero, secreto acá es, vamos a buscar para poner el harina. La harina, el harina, y también le voy a poner maicena. Lo voy a mezclar bien porque esto le va a cambiar textura. La va a volver mucho más suave. Chef Mario, aquí tienes el recipiente con hielito. Ponle agüita nada más. Un poco de agua. Entonces, Jamie, respondiendo tu pregunta, la técnica para que no separe es, la técnica para que no separe, esto que te pasa a ti es, ponemos las yemas a muy buena temperatura, perdón, a muy buena elevación, ¿sí? Luego, vas a pasar por acá el chile relleno, lo vamos a envolver muy bien en harina, luego lo envolvemos en huevo y al aceite a buena temperatura, ¿sí? Ese es el secreto. El secreto es, el secreto es que esto esté bien, bien elevado y la harina. Tienes esas dos cosas bien hechas, yo te aseguro que no te van a pasar ningún problema en cualquier envuelto que hagas, no te tiene que fallar. Vamos a una, vamos a una pausa, cuando regreso yo pongo por acá un chile relleno para que miren cómo queda. Regresamos con la segunda pregunta de la mañana. Muy bien, vamos entonces a envolver esto, aceite de buena temperatura, excelente, ya tengo también levantadito, frío, vamos entonces, envolvemos este, yo creo que este está, miren, está súper aguadito, está rellenadito, yo normalmente no suelo abrirlos tanto, los abro un poquito, me encanta dejar las semitas adentro y también la colita, harina, miren, miren, miren la textura del huevo, está súper genial, miren, la poné, suelo que está muy caliente, está muy caliente, ¿le bajo? Bájalo un poquito. ¿A cuánto? A cuatro. Ahí está. Ahí está. Ahí va el primero, vamos a repasar la receta entonces. Para chile relleno, en una olla, ponemos a cocinar las papas, la zanahoria, la cebolla, el ajo y los ejotes, todo a fuego medio con cuatro cucharadas de aceite. Movemos continuamente para que no se pegue, agregamos una pizca de sal y pimienta. En una sartén caliente con un poco de aceite colocamos la carne molida, dejamos cocinar, agregamos una pizca de sal y pimienta, al estar lista la vertemos en la olla con las verduras y mezclamos muy bien. Cortamos los chiles a lo largo y lo rellenamos con la mezcla de verduras y carne y reservamos. Separamos los huevos y llevamos las claras a punto de nieve, incorporamos las yemas, mezclamos y reservamos en baño de María invertido, que ahí está la respuesta a la pregunta que nos entró a través de la Deli Box. Y para la respuesta un buen botón. Por último, mezclamos harina con la fécula de maíz maicena en la original, rebosamos los chiles y los pasamos en el huevo, ponemos a freír en aceite a temperatura media. Miren, lo bota para acá, está brincando el aceite en papel absorbente. En papel absorbente, pero lo ponen ahí solo para que Jamie lo pueda ver. ¿Te das cuenta? Mira, no se separó de ningún lado, todo está muy bien pegadito ahí. El secreto es la temperatura, la buena forma de batir las yemas con las claras y listo. Bueno, vamos con una segunda pregunta que entró a nuestro Deli Box. ¿Cómo preparar la masa hojaldre? Y nos ha escrito Maritza Villera de la ciudad de Guatemala. Ella quiere saber porque no le sale, no le queda, dice Chef Mario, no me queda la pasta hojaldre. Así que aquí haremos la explicación. Los ingredientes que vas a necesitar son para pasta hojaldre o pasta miloja, que es ideal para preparar empañaditas, para preparar cuernitos, para preparar croissant, muchos ingredientes. Vámonos, muchas recetas, aquí están los ingredientes. Pasta hojaldre, necesitamos 250 gramos de I can't believe it's not butter. también 250 gramos de harina de trigo, media taza de agua helada, aquí hay un poco más de media taza, y una pizquita de sal. También les recomiendo que tengan harina adicional para hacer el enharinado de la superficie donde vamos a trabajar. Para hacer la pasta hojaldre, así como la técnica que usan los franceses, lo que se suele hacer es agregar harina en un tazón y mezclarla con el agua. Cuando mezclamos harina y agua, nada más harina y agua, esto se llama un de trempé. Para lograrlo, tenemos que ir agregando poco a poco el agua, el agua tiene que estar fría hasta que obtengamos una bola como la que obtengo previamente acá. Esto es mi de trempé y es nada más a base de harina y de agua, no lleva ningún tipo de grasa ni nada más. Entonces, para ir trabajando el de trempé y ya tener lista nuestra hojaldre, voy a enharinar la superficie, enharinen muy bien, es decir, que tengan harina adicional a la mano para que vayan trabajando esto muy bien. Fíjate, esto solamente de harina y agua. Ustedes lo pueden extender sobre la superficie. Trabajar en superficies que sean frías, esto nos ayuda a trabajar nuestra pasta hojaldre. Y fíjense que aquí viene lo divertido, lo curioso y lo que aprendemos día a día en la cocina de los franceses, porque realmente esta pasta es una pasta ideal de los franceses. Vamos a colocar la margarina en el centro de nuestro de trempé y vamos a doblar. Doblo, también voy a tener a la mano, por favor, un rodillo que también voy a enharinar y vamos a empezar a extender. Extiendo, dando forma de rectángulo, ven las vetas de nuestra grasa, cómo se va mezclando y vuelvo a doblar. Fíjate, vuelvo a doblar, vuelvo a poner nuestra masa en rectángulo y de nuevo voy doblando. Se fijan cómo la grasa va quedando acá y al doblar esto, esta parte de los dobleces, es lo que nos va ayudando a obtener nuestra miloja, que es una textura muy crocante y que nos... Bueno, aquí miren, cuando doblo atrapo aire y por eso se llama miloja. Hay que hacerle mil dobleces, no precisamente mil, pero casi cerca, 999 nada más. Bueno, no, no es cierto, en este punto manden a refrigerar su masa, ¿sí? Ya le hicieron un par de dobleces, la mandan a refrigerar, ya tiene harina, tiene agua, tiene grasa, le ponen la sal, por supuesto, al momento de ir amasando y aquí tengo yo una que ya la tenía previamente. Miren la diferencia, la diferencia es que esto se solidificó al estar en el frío, ya la margarina, eh, I can't believe it's not butter, pues ya se solidificó y miren qué bonita queda la masa realmente lista para trabajar. Y de nuevo voy con dobleces, me voy a quedar doblando porque así es la miloja, muchos dobleces, dice Chef Mario que él mejor la compra hecha, no sé, hablamos de eso luego en la pausa, Chef Mario. Mayonesa con oliva Hoy hemos preparado la masa hojaldre que es una masa que lleva cierta elaboración y su requisito es esos dobleces, recuerden que preparan primero de la harina y el agua, un de trempé, luego le agregan la grasa de un solo bloque, la grasa que en este caso es nuestra margarina I can't believe, se la ponen toda de un solo, tiene que estar fría, también pueden sustituir la I can't believe por margarina, sí, les va a quedar muy bien, también con margarina mirasol, y luego los dobleces, estirar, doblar, volver a estirar, doblar, enfriar, volver a doblar, ¿cuántas veces como mínimo deberíamos de doblar y mandar a enfriar? Debería ser como mínimo unas 50 veces bien hecho va a dar una bonita elevación la masa, es bien importante que entre doblez, entre cada doblez, enfriamos la masa para que se seque esa capita que hicimos, ya sacamos y la volvemos a poner en masa, entonces, cada doblez, no hacemos bolita, lo que es doblamos, enfriamos, van marcando con la primera vuelta, le ponen un dedito, lo ponen, la segunda vuelta le ponen dos deditos encima para que se vean cuántos dobleces van llevando, más o menos si lo logran hacer 50 dobleces le va a quedar una masa espectacular, es fácil realmente hacer, lo único que tiene es que lleva mucho tiempo para hacer una buena masa ojalde. Exacto, eso te iba a decir, si ustedes quieren una masa perfecta 50 veces, pero realmente si ustedes, la masa no les va a quedar al 100 ojalde, pero ustedes tienen ganas de comerse esos cuernitos que vamos a preparar el día lunes, anímense a prepararla aunque no le hagan los 50 dobleces, también pueden comprar la masa que en las panaderías hay máquinas que hacen los dobleces. Ya hay una máquina que te estira, te estira una gran cantidad de masa, la va doblando, entonces uno más o menos cuando uno trabaja en pastelería haces 10 masas en un día, entonces son 10 capas, 10 tipos de masa diferentes que hace uno de lo mismo, entonces ahí ya se economiza uno y la máquina pues realmente lo que cuesta es estar estirando, no es estarlo marcando ni echando ingredientes, la estirar, estirar y estirar y estirar, pero si ustedes algún día van a hacer clave de cocina tengan por seguro que esto es una cosa fundamental y es una técnica de aprender. Sí, la tienes que hacer. Como hacer turrón a mano, también, turrón a mano, eso es, sí o sí, aprendidito, pero hacer la cocina, eso lo vuelve a la cocina, todas las experiencias como ha tenido a Maya y la pasamos a ustedes que para mí es fenomenal que ustedes también aprendan y que sepan todo lo que uno sabe, pásaselo a ustedes que yo realmente lo hago con amor, me fascina. El lunes vamos a hacer los cuernitos rellenos con ricota y espinaca, así que por favor refrigeramos la hojaldre hasta el lunes, eso es lo bueno que la hojaldre viene empacadita, la puedes congelar y refrigerar y te aguanta. ¿Sabes también que lo bueno? Que lo puedes hacer un día a cinco dobleces, otro día a cinco dobleces y te la llevas. Ay, a mí me relaja estar mamasando. Hay personas que nos sirve para sacar un poco el estrés, así que yo sí me apunto a hacerla en casa. Está bien, está bien. Está bien, ¿verdad Mario? Bueno, les recordamos que pueden comunicarse, bueno, antes el repasando, ya luego les voy a decir a dónde se pueden comunicar porque también queremos que nos envíen sus preguntas para nuestra sección Telebox. Claro que sí. Ahora vemos el repasando. Hojaldre. A ver con la hojaldre, ¿qué hacemos con la pasta? Hojaldre, primero hacemos un volcán con la harina previamente tamizada y le ponemos la sal, le ponemos el agua poco a poco. Mezclamos todo muy bien hasta formar un detrempé. Sal, agua y harina es lo primero. Luego con un rodillo estiramos el detrempé procurando dejar en el centro un poquito más de grosor. Le ponemos la margarina I can't believe it's not butter en el centro y la cubrimos bien con la misma masa que nos quede y que nos quede en cuadrada. Con el rodillo golpeamos varias veces sobre la masa para deshacer un poco la I can't believe it's not butter. Estiramos dando forma rectangular. Le hacemos un pliegue sencillo como lo hicimos en la demostración. Se pone 10 minutos en el refrigerador y luego de nuevo vamos otra vez sacar esa masa y de nuevo repetir los dobleces. Estiramos el rectángulo entonces le daremos un pliegue doble. Dejamos nuevamente reposar en el refrigerador 10 minutos más. Le daremos otro pliegue sencillo. Dejaremos descansar un poco la masa y le damos un último pliegue doble. Dejamos 10 minutos en el refrigerador y ya podremos utilizar nuestra masa. La estiraremos dejándola muy fina y utilizamos para hacer infinidad de piezas. Puedes hacer empanadas, croissants con la hojaldre, las famosas, ¿cómo se llaman? Aquellos pastelitos. También se puede hacer en dulce. Quítenle en la sal. Sí, se puede hacer bolubanes. Sí, que... Uy, se pueden hacer muchas cosas. Bolubanes son deliciosos. Así que amigos, el lunes nosotros vamos a optar por unos cuernitos. Cuernitos sencillos y esperamos que nos acompañen. Les invitamos con el próximo menú de lunes. Vamos a ver qué va a haber el lunes. Vamos a ver también el próximo menú. Tenemos para el día lunes. Nos vamos a dejar de ver dos diitas, pero regresamos con un clásico caldo de gallina. Esto para mí es del oriente, el país es fenomenal. Y también tenemos estos cuernitos de espinaca y ricota. Así que ya saben que cualquier duda, comentario, se pueden comunicar otros al... 1-800-1-135-38-37. Nuestro teléfono nos pueden escribir también. También nos pueden escribir a consumidor arroba sacjohnunilever.com. ¿Sí? Dudas para Daily Box, para Reto al Chef, para si quieren saber cómo hacer una receta, lo que quieran, que saben que estamos para servirles. Y también todas estas manchitas que tenemos. ¿Con qué me saco la manchita, Samaya? Mira esa manchita. Dice Mario que la cocina quedó algo susita, así que es momento de limpiar con el nuevo Rinzo, que es 4 en 1. Lava platos, quita manchas, arranca grasa, limpia baños. Rinzo, tu mejor aliado en casa. Claro que sí. Un abrazo, un beso. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes! ¡Nos vemos el lunes, eh! ¡Cuídense! ¡Bien portados! ¡Bien portados! ¡Suscríbete al canal!